Comentario político con René Delgado. Es jueves, vamos a escuchar el comentario de René Delgado. Querido René, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, bien, Pascal. Fíjate que ayer, pensando en por dónde llevar el comentario del día de hoy, pensaba que en la clase dirigente nacional hay un buen número de personajes, no muy buenos para resolver problemas, pero sí para complicarlos. Son tantos ese tipo de personajes que de seguro a algún radio escucha, y con esto saludo al auditorio, ya ha de estar dándole vueltas en la cabeza a quien alude esa afirmación, pero para no entrar en un juego de adivinanzas. Vale aclarar, y sobre todo después de la entrevista que acabas de hacer, que no se refiere a la presunta licenciada y presunta doctora en funciones de ministra ausente en la corte. ¿Te refieres a la bachiller? Mira, no quiero afirmar nada, no voy a respetar que también... No, bueno, eso sí seguro, ¿no? No, 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 Pascal, yo ya no me atrevo a asegurar nada. Sí, no voy a decir que es falsa el certificado de escuela primaria. Pero bueno, mira, a propósito de la presunta licenciada, es un personaje que con tal de guardar el puesto no le importa arrastrar en su desprestigio al Poder Judicial y al Ejecutivo, lastimar a la Universidad Nacional y tampoco hundir a la Nahuac. Un personaje que al parecer sí se graduó en las malas artes de robar textos ajenos y presentarlos como propios. Pero no, la afirmación no se refiere a ella, sino a otro personaje que tiene la siniestra habilidad de convertir un problema en crisis. Y mira que no fácilmente se consigue eso. Se trata de Alejandro Moreno, el todavía dirigente del Partido Revolucionario Institucional. Él, quien asumió la dirigencia tricolor en 2019, arrastra un problema que cuanto más ignora, evade o complica, va insertando a su partido en una crisis. Desde las elecciones del 2021, el mando de Alejandro Moreno al frente del Revolucionario Institucional ha sido cuestionado por los pobres resultados obtenidos. Sin embargo, a raíz de los comicios del año pasado donde le fue peor al tricolor, ese cuestionamiento elevó el tono. Exdirigentes del propio partido, cuadros distinguidos de este, lo instaron a renunciar a la dirección del PRI, pero le dieron una opción, conservar el puesto hasta el fin de su mandato que originalmente concluye el próximo 19 de agosto, siempre y cuando llamara a una asamblea nacional a finales del año pasado o principios de este con un doble propósito. Uno, evitar que fuera aferrarse a la dirección más allá del límite establecido. Otro, designar a la próxima dirigencia, aunque entrara en funciones hasta agosto, para acompañarlo en las negociaciones para integrar el Frente Amplio opositor y cuando él se fuera, poder dar continuidad a los acuerdos. Obviamente, Alejandro Moreno ni por asomo consideró renunciar a la dirección partidista, ni convocó a la asamblea para resolver por adelantado la sucesión del mando, aunque él siguiera en funciones hasta la conclusión del término, como decía, originalmente establecido. No hizo nada de eso, pero sí resolvió crecer el problema. A finales del año pasado convocó al Consejo Político Nacional del PRI, cuya composición lo favorece y logró que esa instancia modificara los estatutos a fin de prorrogar su mandato y así permanecer al frente del partido, quedando en sus manos, por un lado, la negociación con la oposición en la integración del frente al que me refería y, por otro, para quedar en sus manos la posibilidad de influir de manera determinante en la postulación de candidatos a las innumerables posiciones que estarán en juego en el 2024. En reacción, los legisladores y dirigentes que lo cuestionaban recurrieron al Instituto Nacional Electoral para impugnar ese consejo y, naturalmente, la decisión de este. Y esta semana esa autoridad les dio la razón. El árbitro electoral consideró que Moreno debió convocar a una asamblea y no a un consejo para modificar los estatutos. Oye, René, perdón que te interrumpa y ni modo que marches a favor de la autonomía de los órganos electorales, incluido el IFE, el INE y el tribunal y no te gusta su resolución, pero te puede no gustar, pero ahí si no tienes de otra, ¿no? Por eso digo que tenemos unos personajes muy contradictorios, pero fíjate, bueno, marchó el domingo en defensa del voto y del árbitro electoral, pero va a recurrir al tribunal para impugnar la decisión del árbitro y en esa medida la falta de certeza de lo que sucederá en el partido tricolor se acrecienta. Ese problema pinta para convertirse en crisis pascal y podría parecer que ese asunto pues es del exclusivo interés de los pristas, pero no, porque dado que ese partido forma parte de la alianza opositora va por México, la incertidumbre en torno a la legalidad y la legitimidad de su dirección podría afectar la configuración de esa coalición que desde luego es así, es del interés del electorado que busca una opción de poder ante lo que representa el gobierno y su partido. Por lo pronto, Pascal, sí podemos afirmar que sí existen ese tipo de personajes que tienen la extraña habilidad de hacerle un problema una crisis. Bueno, pues sí, ahí están esos dos casos que claramente nos lo indican. Querido René, te agradezco mucho. Muy bien, y hagamos votos, Pascal, porque el bachillerato sí sea cierto. Pues sí, ahí no hay tesis, para recibirse de bachiller no hay tesis. No, no, pero mire, cuando se te dan las malas artes te vuelves un artista. Gracias, querido René, un fuerte abrazo. A ti, Pascal. Gracias. Ahí está René Delgado con su comentario martes y jueves en este espacio puede usted escucharlo.